No deberías pedir ayuda a la maga oscura No, quiero hacer esto por mi cuenta, no deseo más la ayuda de la maga oscura Esto no me gusta nada, pero que piensa este tonto, será mejor apresurarme y avisar a la maga oscura No recuerdas lo que hicimos ayer, ¿ah cierto? Mira, te tengo una gran sorpresa No quiero verte nunca más Espera Serena Iré contigo y juntas encontraremos asistentes y amigos para que te ayuden en tu sección Gracias Ariana, eres muy buena amiga Arriba ese ánimo, vamos Sena Tienes razón, vamos Pensé que nunca llegarías Acabemos con esto Me parece bien Cuando acabe este duelo, la maga oscura verá que soy el mejor, y estoy seguro que responderá mis sentimientos, y se dará cuenta que no vales nada Yo la respeto mucho, y es ella quien debe decidir, y no tú, además no tienes derecho a decidir por ella Pero yo la necesito, realmente la quiero, en aquella ocasión, me hizo feliz poder verla en persona, y estoy seguro que ella siente lo mismo por mí Empecemos con el duelo Muy bien, maga oscura, sé que estás allí, mira como derroto a este tipo, y entenderás que realmente soy la persona indicada, para cuidar de ti Maga oscura, debes ir de inmediato, y detener a esos dos Entiendo gagaga, muchas gracias, iré enseguida Espero poder llegar a tiempo Te cedo el primer turno, sin embargo no te servirá de nada, porque seré yo, quien gana este duelo Descarto al dragón trueno de mi mano Y luego añado dos dragones trueno de mi mazo a mi mano, luego activo la carta, destrucción de manos Cada jugador descarta dos cartas de su mano, y luego sacamos dos Ahora coloco tres cartas boca abajo, y un monstruo en modo de defensa Eso es todo, tus cartas no detendrán mis jugadas, y te demostraré por qué, mi turno, robo Si no tengo monstruos en el campo, y mi oponente sí, puedo invocar especialmente a ciber dragón Y ahora invoco a ciber armado Y activo la carta mágica duplicación de máquinas Selecciono un monstruo máquina con 500 puntos o menos de ataque Y luego puedo invocar especialmente hasta dos copias de este, directamente al campo desde el mazo Ahora invoco dos ciber armados más, activo la habilidad de ciber armado, equipándose a un monstruo ciber dragón Y ahora activo su efecto, reduciendo el ataque de mi ciber dragón en 1000 puntos Puedo destruir una carta mágica o trampa del oponente, y ahora elijo la carta del centro Ahora activo la carta mágica, estallido de evolución, si tengo un ciber dragón en el campo Me permite destruir una carta que mi oponente controle, y decido destruir la carta de la derecha No puede ser, acabo con dos de mis cartas Sin embargo, mientras tenga un monstruo en defensa, no perderé puntos de vida Te derrotaré, y así, la maga oscura será mía Y verá que estoy dispuesto a dar mi vida si es necesario Con tal de protegerla, y asimismo cuidar de ella Pero primero debo demostrarle que soy el mejor en este duelo Así verá que tú no estás preparado, y mucho menos mereces su compañía, y su cari Bien, parece que todo está listo, ahora comencemos la ceremonia, música maestro Entendido, bien compas, ayúdenme con la rola, y dice así ¿Quieres que suba a poner mi bistec en tu taco? ¡Poner mi bistec en tu taco! Oigan ustedes, que diablos, esto es una boda, ahora vuelvan a comenzar Bueno bueno, entonces que te parece esta mega rola, ¿listos compas? Y dice 1, y 2, y 1, 2 y 3 ¡Ya basta! Tú, la del bigote, usa música del móvil No, esto es un error, yo no merezco este trato, no hice nada malo, por favor que alguien me ayude Muy bien, estás listo cariño No, me niego esta boda Mira Ariana, es Red, parece que cambió a Serena por esa pechugona Solo ignóralo, todos son iguales, solo les importa el tamaño de los pechos Vamos Sena, dejemos a Red, cambiar a una chica tan dulce, y tierna como Serena, por una pechugona Ariana, también me sucederá lo mismo en el futuro No lo creo, en verdad no lo creo Escucha, si te niegas a cumplir con tu responsabilidad Subiré el video de nuestra noche especial a Youtube Y además pondré las fotos más picantes, a mi cuenta de Facebook Además, también lo haré en Twitter, e Instagram Te ha hablado Rías, y les deseo, buenas noches Pero todavía estamos de día Pero que, fotos, si yo no hice nada, no sigas con esto, soy inocente, por favor que alguien me ayude Serena lo juro, yo no hice nada, soy inocente Y bien, queridos hermanos, estamos hoy reunidos aquí, para celebrar la unión de este weón, con esta mujer Si hay alguien entre ustedes, que tenga una razón para que no se lleve a cabo esta boda Por favor que hable ahora, o calle para siempre Yo quiero decir algo El novio debe quedarse callado Bien hecho Isuzu, recibirás un pago extra por tu ayuda Vamos hablen, digan algo, no son mis amigos, ayúdenme Pues yo ni te conozco, me invitaron a este video, y me prometieron chocolate Yo tampoco, vine porque me parece gracioso, ver una boda obligada Yo solo vine, porque deseo una idea de como es una boda Cuando llegue el momento de casarme, con mi dulce y hermosa Yayoi Bueno, yo solo pasaba por aquí, yo estoy esperando que me paguen No acepto tarjetas de crédito, solo efectivo, xd Me invitaron, así que vine a ver que sucede, y llevarme un buen trozo de pastel Bueno yo tenía curiosidad, y los otros de la esquina son de relleno Contratados por Rías, para que este lugar no se vea vacío Yo no soy relleno, además gracias por invitarme a su video ¿Acaso ninguno de ustedes piensa ayudarme? Bien, si no hay nadie que se oponga, entonces seguimos con la ceremonia Detengan esto ¿Pero quién se atreve a interrumpir? Yo, no pongo Bueno, ¿qué te parece si buscamos, con un anuncio en el periódico? Nadie lee periódicos en estos tiempos Solo era una idea Chicas se los agradezco, pero que tal si lo dejamos así ¿Pero qué dices? Hace un momento estabas muy animada y decidida ¿Pero qué tal si nadie quiere ser mi asistente? No te preocupes, usaré el poder de mi ojo maldito, y controlaré sus mentes Mejor no Rika, ya sé, tengo una idea, vamos a Locuendo City, seguro encontramos muchas personas dispuestas a tener un hogar, y un trabajo de asistente, además recuerda tu casa es enorme, y seguro puedes tener más de un asistente, y nuevos amigos Bien, entonces vamos, un momento Si Rika, ¿qué sucede? ¿Acaso no estamos en Locuendo City? No, estamos muy lejos de allí ¿Y cómo vamos a llegar? Pues muy fácil, gracias a la magia de la edición ¿Y tú puedes hacer eso Arianna? Pues sí, recuerda que esto es un video, y solo necesitamos poner la pantalla en negro, y luego estaremos en Locuendo City Bien, entonces viene pantalla Esperen, no pongan, continuarás Se supone que debemos aparecer en Locuendo City Así es, pero como el video lo estoy editando yo, lo dejo en continuación XD, sientan el poder de mi mano papera Pero no estás en tu cuarto, sino aquí, en la sala del canal Tienes razón, y dime qué haces aquí Pues estuve tocando la puerta, pero como nadie respondía, ingresé porque vine por el anuncio de asistenta Pero tú, ¿sabes cómo ayudar a un Locuendero? Claro que sí, soy muy buena y ordenada, seré de gran ayuda, además el anuncio dice que debe ser específicamente una loli Mierda, se me olvidó borrar esa parte Hola, soy Kitsune, vengo de parte de la gerencia del canal, me mandaron con un anuncio para el Locuendero Yuto Sí, ese soy yo Bien pues, y dice así Ya tenemos los render para tu historia, el opening y los villanos Y además, si te atreves a poner mucho fanservice, en algún video Le diremos a tu novia para que te deje por tu mejor amigo Que cancelaremos la cuenta de papitas fritas, en Pizza Cuts Y no te daremos la moto de juguete, para tu waifu Atentamente, amigos Locuendero XD Si te gustan los dibujos de anime hechos a mano, y deseas verlos Por favor visita el canal de un gran amigo Aquí encontrarás diversos tipos de dibujos, así como la tierna Kitsune, el render y el dibujo a mano Fueron un regalo del cual estoy muy agradecido, así que por favor visiten el canal de, Neko, Art Studio Por favor, visiten los canales de los Locuenderos, Stronger, Daquer Salvador Anayacas Sonia, Mebubi, 14 Sonia, Mebubi, 14 Sonia, Mebubi, 14 Sonia, Mebubi, 14